Música Nalita Pobrecita de mi preciosa Se nos lastimó de su patita La hermosa Pobrecita de la chiquita Nalita A ver ojitos A ver ojitos Hermosa Chiquitita Pues se nos lastimó de su patita La Nalita Así es que Vamos a No la vamos a poder ir a Más bien no vamos a poder ir a hacer Aventuras Porque está lastimada Hasta que se componga de su patita Verdad hermosa Hasta que se componga tu patita Ahí está su patita lastimada Está herida Tuvo un accidente Vamos a esperar a que se componga Vamos a esperar a que se componga Nala Nala Hermosa Uy preciosa Música 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 Música